Last break, last break, 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 break You're out like an earthquake Solo vine a despedirme, aprovechar el momento Para darte unas caricias, mirarte a la cara, respirar tu aliento No creas que soy inhumano, pero quiero este recuerdo Quiero llevarlo grabado como una escena en mi pensamiento Y solo vine a despedirme, y me duele este momento Y solo tomaré mis cosas, dejaré tu cama, no querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara, y mi final será en silencio Estoy al borde, se mojan mis ojos, no querrás saberlo Y yo sé que tú no lo esperabas, pero el dolor se ve en tu cara Sé que presientes, y sé que lo sientes, que más esperabas Solo vine a despedirme Se llenó mi sentimiento, y no pude detenerlo Cuando el corazón no habla, nunca se demuestra lo que lleva adentro Sé que estoy muy distraído, y me lleno de pretextos Y yo no soy esa persona que solo aparenta en ese momento Y solo vine a despedirme, y solo vine a despedirme Y solo tomaré mis cosas, dejaré tu cama, no querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara, y mi final será en silencio Estoy al borde, se mojan mis ojos, no querrás saberlo Yo sé que tú no lo esperabas, pero el dolor se ve en tu cara Sé que presientes, y sé que lo sientes, que más esperabas Solo vine a despedirme